Dentro del trabajo que viene adelantando el municipio en temas turísticos se encuentra el lanzamiento de una guía, al igual que varios videos promocionales. Dicho material hace parte del proyecto modelo de gestión para el desarrollo del turismo competitivo, sostenible e innovador en el municipio de Sonzón. Para nosotros es muy importante que las personas del municipio conozcan el destino como tal, para que lo puedan contar los turistas, pero también ya es el momento de que empecemos a vender hacia afuera, porque ya hemos venido con un buen trabajo, con un plus de valor, para poder empezar a mostrar más y mejor nuestro municipio y el turismo, que este puede ser un eje de renglón económico muy importante para la economía que tanto la necesitamos fortalecer. Estos productos publicitarios estarán disponibles en los diferentes lugares que son frecuentados por los visitantes, entre ellos los museos, restaurantes y hoteles. Queremos seguir haciendo un trabajo muy mal comunado con el canal comunitario, que ha sido un gran aliado para nosotros en el tema de difusión en medios, y así que vamos a seguir dándolo y vamos a ver qué posibilidades y cómo vamos a poder promocionarlo y entregarlo en otros lugares donde podamos hacer difusión de nuestro municipio, por fuera de él, que es también como uno de los grandes retos que nos venimos planteando para este año, el de publicitar el destino por fuera de nuestro territorio. Este se convierte en el inicio de una ardua labor que en ese tema aún se requiere para promocionar al municipio como un gran destino turístico. Falta el desarrollo de productos, falta que esos productos que se pueden ofrecer como turismo de naturaleza, turismo histórico, se consoliden como productos turísticos, porque están los elementos, pero falta, está por decir la historia, o están los escenarios naturales, pero como producto turístico no está diseñado, entonces hay que tener una capacidad de recibir los visitantes, hay que tener una capacidad de respuesta, hay que tener una población capacitada para atender los visitantes, siquiera pues en inglés y en español. Hay algo muy positivo y es la cultura de servicio del sonsoneño, es algo que no hay que enseñar, entonces ya simplemente es lo que salga de este ejercicio, la marca de ciudad que salga de este ejercicio y lo que se monte como productos, llevárselo a la población y que la población le entregue a los visitantes. Otro de los aspectos a tener en cuenta es el de la construcción y mejoramiento de la infraestructura necesaria para brindar una mejor atención al visitante.